Nuestro invitado de hoy es un andaluz nacido en Algeciras, España en 1965. Egresó como electricista y soldador de la escuela de aprendices en la empresa pública de ferrocarriles de España, donde se convirtió en dirigente sindical. Actualmente es responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España y diputado del Parlamento Europeo por Unidas Podemos. Vino a Venezuela para participar en el Congreso Bicentenario de los Pueblos con motivo de los 200 años de la Batalla de Carabobo. José Manuel Pineda Marín, mejor conocido como Manu Pineda, bienvenido. Encantado, Ernesto, un placer. Por favor, retírate el tapabocas, aquí estamos en ambiente libre. Por cierto, ustedes en España ya decidieron no usar más el tapabocas en ambientes abiertos. Bueno, o sea, hoy, desde hoy, desde hoy no lo quitamos en el exterior. Seguiremos en el interior, si la cosa va bien, pues seguir así. En el exterior no es fuera de España, sino en las calles. No. Al aire libre, al aire libre ya desde hoy podemos ir sin tapabocas. Sí. Lo golpeó duro a ustedes el coronavirus. Sí, tuvimos periodos muy graves, con una cantidad de personas, sobre todo personas mayores, que morían, que eran unos números, era como si se estrellara cada día tres aviones en España. Además, en algunos casos tengo que decir que con una negligencia y una responsabilidad por parte de algunas autoridades que impedían que se trasladaran a los mayores de la residencia, a los hospitales, no había que invertir ya en ellos porque era material amortizado, por decirlo de algún modo. Y ha sido muy duro, ha sido una experiencia allí como en todos lados, porque esto era algo para lo que no estábamos nadie preparados ni nadie lo esperábamos, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy dura y ya creemos que afortunadamente vamos saliendo del hoyo. La vacunación está yendo a un muy buen ritmo. Ya hay más de un tercio de la población española vacunada totalmente, con toda la pauta. Y bueno, estamos optimistas, ahora mismo estamos optimistas y vamos a ver cómo abordamos una segunda fase de esta pandemia, que es también muy dramática, que son los efectos económicos y sociales que va a tener. Afortunadamente ahora desde el gobierno, nosotros estamos en el gobierno en España y estamos impulsando un paquete de medidas a la que llamamos el escudo social, que tratan de paliar en la medida de lo posible estos efectos. ¿Estás en un país, Manu, cuyos recursos en el exterior han sido perseguidos, bloqueados y algunas veces incluso rapiñados por las llamadas sanciones del gobierno de los Estados Unidos, países de la Unión Europea, que impiden que se utilicen esos recursos, por ejemplo, para la compra de vacunas? Sí, somos conscientes de dónde estamos, somos conscientes de la cantidad de medidas... Se llama medidas coercitivas, que es un término que lo define solo parcialmente, porque aquí sobre Venezuela se está aplicando, bueno, se está utilizando Venezuela como una especie de laboratorio de pruebas, de ensayos, de ensañamientos sobre todas las formas de guerra sucias, desde el intento de golpe militar. O sea, para mí es un placer poder estar ahora aquí en la base militar de La Carlota, en un sitio en el que no pudieron llegar los colóbulos golpistas Guaidó y Leopoldo, a pesar de que hicieron ahí un circo para las cámaras, ¿no? O sea, el intento de golpe militar clásico, ignorando la férrea Unión Cívico-Militar. Se está intentando esta forma de asedio militar, de asedio medieval, en el que no se permite que lleguen barcos, que lleguen aviones, que llegue nada, que traiga lo necesario para poder sobrevivir. Se está utilizando una asfixia económica que hace que los ingresos sean el 1%, se ha perdido el 99% de los ingresos de Venezuela a consecuencia de esto. Y se ha llegado ya al sumum, que es robaros en los bancos donde tenéis depositadas, por obligación tenéis depositadas vuestras reservas, se os roba vuestras propiedades. Y lo último ya es lo que hemos sabido esta semana pasada o la anterior, que hasta en un banco de Suiza se queda con vuestro dinero, un dinero que iba destinado a la compra de vacunas, que no eran ya reservas que habían allí, ¿no? 10 millones de dólares depositados a través del mecanismo COVAP para la compra de vacunas. Y lo que sí tengo que destacar en positivo es que a pesar de todo esto, ellos se están dando cuenta que no pueden con vosotros. Se está dando un compromiso de lealtad entre el pueblo y el gobierno revolucionario, liderado por el presidente Maduro, por el presidente obrero, compañero mío, tanto de él como sindicalista, como trabajador del sector del transporte, hay un compromiso de lealtad. El pueblo sufre, el pueblo lo pasa mal. Ahora ya afortunadamente se va aliviando, ¿no? Se va aliviando, se está viendo un movimiento económico, un movimiento comercial, se va viendo una vida, que yo que estuve aquí hace seis meses o siete, estuve en diciembre, la cosa estaba peor. Pero el pueblo sabe quién genera su sufrimiento. Aparte de que los grandes medios de información o de comunicación o de intoxicación, que creo que los define mejor, hablan de que aquí la gente se va huyendo de la dictadura, del régimen, de no sé qué vaina. El pueblo es consciente de que su sufrimiento y sus necesidades vienen o tienen su origen en el bloqueo, en las sanciones, en toda esta injerencia y este intento de torcerle la voluntad, de revertir la decisión del pueblo. Mano, ¿no es un contrasentido que tengas esa postura y a la vez respaldes a un gobierno que acompaña esa política de sanciones? No, no es un contrasentido. Te explico. Nosotros tuvimos un debate muy intenso, muy duro, que generó muchas tensiones internas dentro de nuestro espacio político, de si debíamos entrar en el gobierno o no. Porque somos conscientes de que en el gobierno tenemos un socio peligroso. Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, desde que nosotros formamos parte, hizo una campaña, le dio un ultimátum a ese pequeño personaje, le dio un ultimátum a Gran Maduro, tiene ocho días para... Vino, hizo una campaña por Latinoamérica presionando para que gobiernos latinoamericanos reconocieran al títere Guaidó como presidente. En fin, sabemos con quién nos sentamos en la mesa. No somos ignorantes. Pero nuestro debate era, somos más útiles estando dentro o estando fuera. Nosotros llegamos a un acuerdo programático. Un acuerdo programático sobre todo en lo interno. En medidas sociales. Medidas sociales que nos está costando que cumplan. O sea, incluso a los firmados nos está costando que cumplan. Necesitamos y le pedimos a la población, a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras, a los pequeños empresarios, a los autónomos, que se movilicen para que el gobierno... Lo decimos nosotros que estamos en el gobierno. Y lo llamamos a que se movilicen para que el gobierno cumpla los acordados. Y fuera de los acordados hay determinados temas, como la política exterior, donde no se nos permite entrar. O sea, los temas que son columna vertebral del Estado, la política exterior, la interior, la de defensa, la economía, están para ellos. Nosotros sabemos que es un terreno de juego peligroso. Somos conscientes incluso de que puede tener un coste en el apoyo popular nosotros. Pero tuvimos que valorar. Los apoyamos gratis, que ellos hagan lo que quieran, o entramos en el gobierno y tratamos de influir desde dentro del gobierno. No estamos consiguiendo el 100% de nuestros objetivos. Pero estamos seguros de que estamos creando unas condiciones de vida para la mayoría trabajadora, para la mayoría social en España, mucho mejores que si no estuviéramos. Si a esto añadimos la pandemia, que eso obviamente no estaba en el programa, no estaba previsto, ¿no? Nosotros imaginamos, decimos, menos más que estamos en el gobierno, ¿no? Porque nosotros desde el gobierno sí hemos lanzado una serie de medidas que están paliando, están aminorando, amortiguando los efectos de la pandemia sobre las capas más desfavorecidas. Estamos impulsando medidas que impiden o que dificultan que a las familias que no pueden pagar su vivienda porque han perdido ingresos por culpa de la pandemia se les pueda desalojar de su vivienda. Hemos impulsado un ingreso mínimo vital, que no es suficiente, no es suficiente, pero es algo con lo que no se contaban antes. Y ahora el problema es que están poniendo impedimentos para que se pueda, para que las familias que tienen derecho a esto puedan recibirlo. Estamos tomando una serie de medidas, que os puedo decir, si lo comparamos con la anterior crisis, la de 2008, la crisis que se generó por el Lehman Brothers y por todo esto, allí más de medio millón de familias perdieron su vivienda, casi seis millones de desempleados, no hay disminución de recortes absolutos en el sector público en cuanto a educación, en cuanto a sanidad, o sea, los recortes fueron brutales. Nuestra presencia allí, ahora mismo en el gobierno, está impidiendo que esto sea así y nos tenemos que tragar sapos. Bueno, nos tenemos que tragar sapos, pero la digestión no nos va a salir gratis. Nosotros seguimos denunciando, seguimos apelando a la ministra de Exteriores, a la canciller española, al propio Pedro Sánchez, a borrer el realtorrepresentante para Exteriores en la Unión Europea, que respeten la soberanía de los pueblos, que reconozcan que el presidente Maduro es el presidente elegido por el pueblo venezolano y no es el títere Guaidó, que Leopoldo López estamos denunciando que se le esté dando cobijo, lo mismo que se le dio a Kiko Bijo en la residencia del infame embajador Silva, estamos denunciando que se le esté dando allí. Que se tenga a uno de los que se han identificado como las personas que asesinaron a Orlando, a que quemaron vivo a Orlando Figuera por ser negro y tener aspectos seristas. Muy cerca de aquí, por cierto. Sí. Entonces nosotros no nos vamos a callar. Nosotros somos conscientes de que no se puede ser gobierno y oposición a la vez, pero lo que sí pedimos es que en primer lugar que se cumplan los acordados y en segundo lugar que no tengamos una política exterior subordinada a los dictados de Estados Unidos, que tengamos una política exterior que apueste por el multilateralismo, por la paz, por los derechos humanos y por el respeto a la soberanía de los pueblos. Tú eres dirigente del Partido Comunista de España y España fue la potencia imperial que aquí en este suelo fue derrotada hace 200 años por el libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo. Precisamente por ese bicentenario estás de visita acá en Venezuela. Quisiera tu visión sobre este acontecimiento y otros temas más después de la siguiente pausa cuando regresaremos con José Manuel Pineda Marín, mejor conocido como Manu Pineda. José Manuel Pineda Marín, mejor conocido como Manu Pineda. Tú eres diputado del Parlamento Europeo y allí seguramente te habrás encontrado más de una vez a un venezolano, el señor Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, a quien tú mencionaste hace poco. ¿Cómo es esa relación con ese colega parlamentario europeo? No me lo encuentro alguna vez, me lo encuentro con muchísima frecuencia. Coincidimos en la Comisión de Asuntos Exteriores y en alguna otra comisión. Y en todo lo referente a América Latina, no solo a Venezuela. Él es el ponente por el Partido Popular Europeo y yo soy el ponente por mi grupo. Tengo que decir que es un personaje curioso, ¿no? Un personaje, yo creo que tiene una obsesión, una obsesión enfermiza. Que bueno, que para esas cosas hay pastillas y hay tratamientos, ¿no? Pero el problema es que va de algún modo arrastrando a su grupo parlamentario y a otros grupos de las distintas derechas que hay en el Parlamento a unas posiciones que no es que sean de derechas. O sea, yo entiendo que se puede ser de derechas y demócrata, ¿no? Entonces creo que están llevando a unas posiciones, al ridículo, a un discurso filofascista, a una obsesión anti... O sea, nosotros hablamos allí de que el gobierno, o sea, los militares, la policía y los paramilitares colombianos están asesinando a su pueblo y él sale a decir que Maduro es malísimo y que Maduro tiene la culpa de esto, ¿no? Y hablamos de no sé qué cosa que pase en Guatemala y es culpa de Maduro. Y se habla por casi cualquier cosa de lo que pase en cualquier sitio del mundo. Yo creo que él lleva el mismo discurso y solo le va cambiando el título, ¿no? Es una cuestión obsesiva que si yo fuera familia de, desde luego, le recomendaría que se pusiera en tratamiento porque tiene ahí un problema con esto, ¿no? Pero, bueno, es un personaje que ha llegado allí de rebote, ha llegado, él no estaba en la candidatura en los que salieron, pero hubo algún tema de transfugismo de candidatos del PP que se fueron a Ciudadanos, al grupo de Renío, corrió la lista y él llegó aquí. Y desde luego está dando juego y está dando espectáculos. No siempre bueno, casi siempre un espectáculo lamentable, pero, bueno, en los círculos los payasos también tienen un papel. Te quiero decir que todo el mundo tiene que jugar su papel y él lo juega, él lo juega. Tú no eres familia de los López, pero probablemente seas familia de los Pineda o de los Marín que hace 200 años combatieron aquí, en Venezuela. ¿Cómo te sientes tú como español celebrando el bicentenario de la derrota del ejército español? Bueno, yo me siento muy orgulloso de poder participar en unos eventos que el comandante Chávez soñaba con participar, ¿no? En un evento en el que se celebra 200 años de que el pueblo venezolano, liderado por el libertador Bolívar, consiguió torcer el brazo al imperio colonial español, ¿no? Y echarlo y quitarse la bota, quitarse el yugo y no quedarse en esto, sino que luego pues fueron liberando otros sectores de la Gran Colombia, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí. Yo no creo que tuviera yo antepasado a... En el ejército realista. No lo creo, sinceramente. Muchas veces cuando uno dice, hombre, es que vosotros vinisteis aquí a hacernos... Y yo, hombre, me lo estás diciendo tú que eres igual de blanco que yo y que estás aquí. Es más fácil que vinieran tus abuelos que los míos. Pero yo me siento orgulloso de parte de mi familia. Y tengo un parentesco lejano con Picasso y lo reivindico. Me siento orgulloso de parte de mi familia y me siento orgulloso de que nosotros somos una mezcla de cultura. Por nuestras venas corren sangre árabe, sangre fenicia, sangre atartesa, sangre... Y yo quiero reivindicar más eso. Y aquí felicitaros a vosotros por aquella gesta y felicitaros por la batalla, por la guerra que estáis llevando ahora, en este caso liderado por el presidente Maduro contra esta nueva forma de imperialismo colonial, si quieres, que pone en práctica Estados Unidos y todos sus títeres. Entonces deciros que nosotros, independientemente de lo que hicieran nuestros ancestros, en caso de que lo hicieran, digo, en el caso de que fueran míos, no de que hicieran lo que hicieron, se sabe bien lo que fue, ¿no? Y la monarquía. Pero digo, independientemente de eso, deciros que nosotros estamos con vosotros, codo con codo, defendiendo los mismos objetivos, luchando contra el mismo enemigo, y que así seguiremos. Por supuesto que la pregunta es una tremendura. Porque la batalla de Carabobo no fue sino una batalla de ideas, antes que una batalla de las armas. Como todas las batallas. La idea que estaba siendo combatida no era el gentilicio español, era la monarquía y el coloniaje. Y las ideas de la república y de la independencia eran encarnadas por el ejército patriota. Pero en sus filas, por ejemplo, estaba Vicente Campoelía, que había nacido en España y era español y pasó al bando patriota. Y del lado realista, hay que decirlo, había venezolanos nacidos aquí, pero que estaban enrolados en la idea monárquica de la colonia. Así que no se trata de un tema de nacionalismo o de, digamos, de linaje, sino de ideas. ¿Lo dejo claro? Tú sabes que nosotros seguimos teniendo una monarquía. Es que nosotros, digo, es que es tremendo que España y otros países europeos vengan a deciros a los venezolanos que no tenéis una democracia y vosotros podéis elegir a vuestro jefe de Estado y yo no puedo elegir al mío. Mi jefe de Estado viene por líneas dinásticas. En primer lugar, al padre de este jefe de Estado actual lo designó el genocida Franco, designado a dedo, y este tiene el mérito de que determinado espermatozoide corrió más que otro. Que viendo el resultado, si este fue el rápido, ¿cómo serían los lentos? Pero, en fin, esto ya sería otro debate, ¿no? Entonces, digo, nosotros no podemos, nosotros que tenemos todavía una jefatura de Estado sobre estos pilares, entonces tú me dirás si podemos darle elecciones a nadie, ¿no? Digo, perdona el paréntesis, pero es que hablamos de la monarquía española como en pasado y desgraciadamente en el pasado. Bueno, para nosotros, gracias a Dios. Bueno, sí, para nosotros, nosotros todavía la padecemos, padecemos a la monarquía y a sus desmanes y a su corrupción y a los espectáculos penosos que da en muchos ámbitos, ¿no? Por cierto, que tienen el rey emérito dando noticias a cada rato, ¿no? ¿El rey emirato, ha dicho? Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos, bueno, cada dos semanas le aparece una cuenta en un paraíso fiscal y no pasa nada, ¿no? Ahí hay como un halo protector no solo sobre este hombre, ¿no? Sino sobre todo lo que supone la monarquía española y ahora que ya parece que no pueden seguir obviando, ocultando la corrupción, los robos realizados por el rey emérito, pues lo que tratan es de proteger al hijo como, no, no, es que este hijo, una cosa es lo que hacía ese y otra es este, este es ejemplar, este es, bueno, pues este se ve que no es tan ejemplar y que se ha estado beneficiando de los robos de su padre, ¿no? Al punto de que hasta los viajes de boda eran pagados con, parece que eran pagados con fondos que estaban en paraísos fiscales, que todos los hijos, pues tenían una tarjeta, todos los nietos, una tarjeta, una black card de las cuentas opacas estas, en fin, lo que pasa es que aquí estamos en una, estamos en un periodo en el que la realidad es poco importante, nosotros veíamos ahora, tú me contabas, ¿no?, cómo se está recuperando espacio público para el pueblo, pero eso no sabe, eso no sabe la gente, ¿no?, no sabe, no sabe los avances sociales que estáis teniendo aquí, ¿no?, la realidad es irrelevante y para nosotros, y en España también, es irrelevante que tengamos una monarquía corrupta, lo importante es el relato que te montan, ¿no?, y cómo te ponen a alguien en determinado momento para que digan un discurso que le han escrito y que le bien y aquí parece que ese hombre es el padre de la democracia, ¿no?, y vosotros hagáis lo que hagáis para determinados sectores, vais a hacer un régimen sanguinario y brutal que os coméis a los niños crudos, ¿no?, entonces eso, para nosotros, la principal batalla que podemos dar es a nosotros no tenemos armas, ni queremos armas, eso no nos va a servir para nosotros, digo, a vosotros están sirviendo las armas porque si no fuera por eso también la cosa estaba mal, los intentos que hay necesitan que a vosotros, pero nuestra alma, las almas que tenemos nosotros es la palabra y tenemos que dar la batalla de las ideas, creo que era José Martí que decía que es más difícil de derrotar una barrera de ideas que una barrera de piedras, ¿no?, nosotros tenemos que dar eso porque ellos ellos sí están edificando sus barreras de ideas y nosotros no tenemos medios para edificar las nuestras ni para derrotar las suyas. En su tiempo, Manu, la figura de Bolívar fue satanizada, tanto aquí como del otro lado del Atlántico, se le llamó loco, bandolero, de hecho, el tratamiento que daba la corona española al alzamiento, a la revolución de la independencia era de bandoleros, ¿no?, y sin embargo hubo sectores en Europa en general que simpatizaron con Bolívar, con las ideas de Bolívar que fueron muy avanzadas además para su época, abrevó de las grandes pensadores de avanzada de su tiempo. ¿Podemos hacer algún paralelismo entre la situación actual y aquella? Te lo digo por lo siguiente, la campaña feroz contra el bolivarianismo, tanto dentro como fuera de nuestro país es notoria y en España en particular se ha convertido digamos hasta en una especie de caricatura, la señora Ayuso por ejemplo lo utilizó mucho como arma de ataque, ¿no?, en su momento contra Pablo Iglesias y decía algo así como que querían convertir a Madrid en Caracas, como si fuese esta ciudad algo negativo. Bueno, yo creo, digo yo, a mí a veces me intento evitar aterrizar en esto porque soy muy repetitivo, pero tú me lo estás poniendo, tú me lo estás centrando, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho paralelismo sobre lo que hizo Bolívar y lo que hace ahora el presidente Maduro, que ha, ¿cómo te diría?, ha heredado el relevo simbólico de la espada de Bolívar después de Chávez, ¿no? y luego sobre esa demonización. Vosotros no os podéis imaginar la caricaturización que se hacía del comandante Chávez, ahora ya todo el mundo dice, es que Maduro no es Chávez, como si ellos reivindicaran a Chávez, claro que Maduro no es Chávez, Maduro es Maduro, pero es que vosotros estabais caricaturizando a Chávez y ahora parece que lo reivindicáis, ¿no? Nosotros no sabes nuestro espacio político, cómo nos dan, somos los castros chavistas, somos los, no sé cuántas, los narcos, no sé qué, en fin, sería imposible decirte la de apelativos cariñosos que nos ponen, pero sí, pero ellos, pero nosotros sacados del Quijote utilizamos mucho para esto una frase que le decía, creo que le decía Quijote a Sancho, le decía, ladran, luego cabalgamos, o sea, cuando ellos tienen ese objetivo obsesivo contra Maduro, es porque Maduro le escuece y efectivamente el tema de Venezuela es política nacional en España, política nacional, se habla, yo creo que se habla de Venezuela, más en España que en Venezuela, pero es que lo trasladan al Parlamento Europeo los políticos de la derecha, los diputados de las derechas españolas lo trasladan al Parlamento también y tenemos ahora que como en dos de cada tres plenos del Parlamento Europeo hay un punto sobre Venezuela os pueden presentar una resolución y debate condenando a Venezuela por haber convocado las elecciones legislativas de diciembre del año pasado y se someten a debate y os condenan a los infiernos por haber convocado las elecciones luego os condenan por haberla realizado luego por haber dado por buena la asamblea elegida ¿no? Y eso es malo, una pregunta ¿y eso es por ausencia de problemas en la propia Europa de las cuales ocuparse? Bueno, algún problemilla parece que tenemos ¿verdad? Algún problemilla parece que tenemos lo que pasa es que a ellos les interesa desviar la atención nosotros tenemos una Unión Europea que desde que nació se ha dedicado a adelgazarlo a hacer lo contrario con vosotros por eso nos quieren a vosotros ni quieren a Cuba ni quieren a China porque tenéis otra forma de hacer las cosas tenéis pequeños detalles de que hacéis política para el pueblo y ponéis la política por encima de la economía y ellos quieren la economía por encima de la política y el pueblo es una cosa que está allí que me estorba ¿no? Entonces claro que hay problemas nosotros tenemos desde el nacimiento de la Unión Europea han habido varios efectos clarísimos en primer lugar el adelgazamiento de los estados nosotros tenemos unos servicios públicos cada vez más débiles las empresas eléctricas son todas privadas las empresas telefónicas todas privadas el sistema de salud el sistema público de salud cada vez más débil y el privado cada vez más fuerte porque se va derivando desde la propia Unión Europea y desde los estados se va derivando hacia los privados en la educación lo mismo luego hay un un trasvase de renta de las clases trabajadoras de las clases populares de las clases más desfavorecidas cada vez son más pobres y los capitalistas los grandes propietarios son cada vez más ricos cada vez hay más diferencia social entre ricos y pobres Si todo eso es así Manu ¿por qué crece el voto de la derecha en España y en Europa en general? Bueno esa es buena pregunta y la respuesta necesitaría mucho tiempo y ponernos quizá un poco cansinos pero tenemos tenemos varios motivos yo creo que en primer lugar es fácil entender la diferencia de miedo vosotros la entendéis perfectamente aquí porque estáis sufriendo la diferencia de medios de uno y otro nosotros tenemos unos medios de comunicación que se llaman independientes pero que no son nada independientes son unos medios de comunicación que tienen unos propietarios y esos propietarios tienen unos intereses y esos intereses no son ni los tuyos ni los míos y nosotros combatimos esos intereses porque queremos un mundo distinto y los medios de comunicación han tenido la capacidad de erigirse en el pensador una parte muy importante del pueblo ha dimitido de pensar de tomar sus decisiones ha delegado en los medios de comunicación y es lo que diga la tele entonces eso eso tiene mucha influencia pero digo aterrizando más en cuestiones políticas y digo quizá quizá no sea en marco porque puede ser pesado pero yo creo que ellos sí saben golpear golpear juntos ellos se pueden disfrazar de distintos colores y tenemos pensamiento único con distintos colores nosotros hoy en España pues tenemos al PP que es azul a Ciudadanos que es naranja y a Vox que es verde pero al final golpean juntos se maquillan se ponen disfraces para ir castrando a distintos grupos de oposición pues ellos van juntos nosotros no nosotros tenemos la izquierda tenemos un mal endémico desde el nacimiento de los tiempos de que somos capaces de dividirnos por una coma mal puesta y que ponemos el foco más en lo que nos diferencia que en lo que nos une pero además sin ser capaces de impulsar un proyecto común sin ser capaces de ponernos de acuerdo en una serie mínima ellos eso lo hacen de forma natural tienen sus marcos para hacerlo por supuesto el foro de Davos la cumbre de no sé qué tienen unos grandes centros de pensamiento que van diseñando el mundo como ellos quieren que sea y van implementándolo en la medida de sus posibilidades luego se encuentran con que los pueblos no aceptan y resisten como estáis haciendo vosotros y resulta que hay un movimiento mundial que apuesta por un mundo multilateral que no acepta que haya un gendarme global que diga que es lo bueno que es lo malo y tú si no bailas la música que yo te pongo te hundo bueno pues los pueblos se van rebelando y qué es lo que pasa porque eso hace que el imperio ponga la diana ahora en China o en Rusia porque pueden pueden liderar un proceso que cuestione la hegemonía del imperio y ahí nos vamos encontrando con que se van creando espacios nuevos que hace poco tiempo pues creíamos que no existían y que van apareciendo y luego nos encontramos aquí en América Latina con que ellos decían se ha acabado el ciclo progresista un cambio de ciclo los pueblos no sé qué bueno los pueblos es que ellos dieron un golpe de estado que destituyeron a Celaya otro golpe de estado que destituyeron a Lugo otro golpe de estado que destituyeron a Dilma o sea que no es que los pueblos es que vosotros con vuestros mecanismos el lawfare y la guerra jurídica cuando no cuando no implementáis directamente un golpe militar contra Evo no va a ir modificando la decisión de los pueblos no es la voluntad es la decisión la va a ir vulnerando pero ahora ¿qué pasa? porque nos encontramos con que de forma yo no conozco un precedente como este el pueblo boliviano en 11 meses le da la vuelta a un golpe de estado militar sinceramente no tengo no conozco un caso similar bueno el de Venezuela demoró 48 47 horas es distinto es distinto vosotros hubo un conato en el que controlaron determinadas cosas pero el 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 la fuerza armada se al final fueron leales al gobierno fueron leales a la revolución allí no allí allí se entregaron y salieron a asesinar indios y se y se consolidó el golpe aquí afortunadamente no se consolidó porque la respuesta del pueblo y de la fuerza armada fue inmediata allí no allí se consolidó y en 11 meses cuando ellos ya fueron a elecciones porque creía que lo tenían todo ganado el pueblo le dio una elección tremenda nos encontramos ahora en Perú aunque Perú es una cosa ahí que parece que nadie sabe que existe Perú y que son cuatro locos no mira Perú ha elegido con una ilusión el pueblo con una ilusión que algunos comparan con la de con la de cuando cuando marcando con grandes distantes pero como cuando aquí se eligió la gente en la calle celebrando que se había acabado con 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 tantas décadas de corrupción y de y de 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 ignominia ¿no? nos encontramos ahora bueno por supuesto tenemos ahí como avance en México Argentina donde ya se mandó a Macri pero es que tenemos aquí a la vuelta de la esquina Chile donde es probable que tengamos por primero un un presidente comunista es que tenemos Brasil donde toda la encuesta dan como Brasil no es ninguna tontería donde toda la encuesta dan como vencedor vencedor a Lula tenemos a Colombia que es probable que por primera vez en su historia tenga un gobierno no reaccionario o sea hay hay un contexto que yo creo que el imperio a pesar de que le cree que que decide que dibuja la historia y la historia va ahí por donde ellos dicen al final los pueblos dicen basta ya tienes mapeada la situación política del continente americano al menos de latinoamérica lo intento lo intento es parte de mi trabajo pero no es digamos la única de tus inquietudes vamos a ir a hacer una pausa pero al regreso nos vas a contar cómo fue eso de tu tiempo viviendo en Gaza en Palestina durante los ataques israelíes quisiera que habláramos sobre eso y además voy a aprovechar la pausa para que al retorno mostremos algunas imágenes del parque Bolívar porque tú mencionaste que estamos en una base militar pero debo yo aclarar que en este lugar donde funcionó una base militar era completamente dedicado al uso como un aeropuerto de la ciudad de Caracas pues varias hectáreas conforman la primera etapa del parque Bolívar decretado por el comandante Chávez ejecutado por el presidente Nicolás Maduro Moros y que ahora es utilizado por ciudadanos y ciudadanas para el esparcimiento para el deporte para la cultura para la familia vamos enseguida regresamos con José Manuel Pineda Marín mejor conocido como Manu Pineda José Manuel Pineda Marín mejor conocido como Manu Pineda es diputado del Parlamento Europeo por Unidas Podemos dirigente del Partido Comunista de España decíamos decíamos antes del corte que estamos en el parque Bolívar es un fragmento de lo que históricamente fue y sigue siendo en su mayor extensión la base aérea generalísimo Francisco de Miranda en Caracas el comandante Chávez decretó que estas hectáreas se convirtieran en un parque y así el presidente Maduro lo ha ejecutado en su primera etapa un espacio para las familias de Caracas que han sido incorporados al espacio público en esta base aérea como tú lo recordaste al comienzo se dio aquel episodio según el cual el señor Guaidó y Leopoldo López habían entrado a la base militar el 30 de abril del año 2019 al final se quedaron en el puente pero ustedes allí en España tan interesados que están en nuestros asuntos hicieron de aquello el tema de aquel día ¿no? tú creíste en aquel momento que estas personas habían entrado a la base militar yo cada uno tiene sus fuentes yo ahí me remití a una persona de la que me fío mucho en el tema comunicativo que es Madeleine Madeleine García de Telesur Madeleine nos dijo que no entraron y yo me lo creí llevaba razón Madeleine y ella no es que lo dijo y es un auto de fe ella lo demostró aquí con vídeos que todo era una parodia ¿no? yo también partía de la confianza que tengo en una fuerza bolivariana democrática una fuerza bolivariana que no se iban a poner nunca frente a su pueblo y frente a su revolución yo no descartaba que hubieran cuatro cuatro pendejos iba a decir pero eso está feo que lo diga ¿verdad? cuatro ya lo di cuatro soldaditos cuatro lo que sea que que hicieran de atrezo de atrezo de los golpistas pero lo mismo que en Cúcuta que también decían no se están pasando sabíamos que eso no iba a ningún lado porque conozco Venezuela y conozco la fuerza armada y sé la conciencia democrática que tienen y sé que son una fuerza armada acompañadas también de unas milicias que estarían dispuestos a morir por su patria por su pueblo entonces yo sabía que eso aparte del ruido que te hagan aparte de del show del espectáculo eso no iba a ningún lado ¿qué impresión te ha causado Venezuela este 2021? en estos pocos días que has estado por acá bueno yo te me parece que te comentaba en un tramo anterior que que he visto como muchas mejorías en pocos tiempos o sea yo estuve aquí en diciembre y la cosa estaba estaba mucho más fea que ahora yo veo que ahora está habiendo como muchos negocios nuevos mucha mucha gente consumiendo con las dificultades o sea no vamos a engañar a nadie no aquí la cosa está fea porque hay un un bloqueo terrible pero la lo mismo que en el en el periodo especial en Cuba ya por los años 90 el pueblo aprendió el pueblo al final es resiliente si tú le das los mecanismos le das la herramienta le das sobre todo la formación y la ideología y saben a lo que se enfrentan son resilientes saben saben superar los momentos difíciles y aquí aquí lo están superando ahora mismo yo veo una situación que la verdad es que me me tranquiliza bastante la veo bastante más veo más más movimiento más alegría más más optimismo yo creo yo creo que también que que tiene un motivo que pase todo esto aunque el imperio sigue apretando y sigue intentando torcer la voluntad del pueblo venezolano yo creo que ellos son conscientes de que esa batalla la tienen perdida y y y encontrarán los mecanismos para sin llegar a hacer el ridículo absoluto no van a decir reconocimos que el presidente Maduro tiene el apoyo popular reconocemos que que no no van a llegar a eso pero yo creo que se abre un periodo en el que en el que tendrán que ir aceptando la realidad mira Manu y estuviste tres años en Gaza en Palestina hay algún paralelismo que tú puedas hacer entre lo que ha sucedido en Venezuela y lo que vive el pueblo palestino o te parece una exageración no sería una exageración decir que son lo mismo no son lo mismo son son situaciones con cierta diferencia pero con cierto con mucho paralelismo también el pueblo palestino en general sufre una ocupación basada en la limpieza étnica y en políticas de apartheid y de segregación desde hace 73 años y el pueblo palestino de la franja de Gaza en concreto una pequeña franja de tierra con la mayor densidad de población del mundo porque no pueden salir ni entrar de allí todos los que van naciendo van echando piso a una familia se le casa el hijo echa un piso encima de lo que tenía van creciendo para arriba porque no la tierra no da más de sí pero sufren un bloqueo terrible terrible desde el año 2007 por algo parecido a los vuestros porque no se rinden porque ellos se sienten palestinos ellos son palestinos y quieren seguir viviendo en Palestina ¿cómo fueron esos tres años tuyos allá? bueno son duros pero muy interesantes para mí ha sido una gran escuela yo creo que a mí me ha hecho crecer como persona me ha hecho madurar me ha hecho entender que muchas veces le damos importancia a cosas que le damos muchísima importancia a cosas que tienen una importancia muy relativa allí aprende eso nosotros mi trabajo allí era de escudo humano era allí a los palestinos en la en la en la zona en la zona este de perdón oeste de Palestina que Palestina es una tirita así en toda la frontera que da con los territorios ocupados en el 48 esa es la parte agrícola de la franja de Gaza y allí a ellos no se les permite trabajar les disparan si si se acercan a la valla les disparan directamente nosotros lo que hacíamos era yo vivía allí de forma más o menos estable durante estos tres años y venía por iba por España periódicamente una o dos veces al año a ver a mi hijo yo tengo a mi hijo allí en España y a dar una charla pues luego volvía y lo que hacía era desde Gaza llamar a activistas internacionales que vinieran a proteger a los campesinos conmigo y en el mar lo mismo en el mar salíamos en los barcos con los pescadores a los que también les disparan los matan les destrozan los barcos los detienen y en el barco en el que íbamos nosotros con nuestras banderas yo llevaba la bandera republicana española que yo creo que los israelíes cada vez que se acercaban pues pensarían que éramos rumanos o algo así porque esa bandera esa bandera no la tendrán en su y en el barco en el que íbamos nosotros pues nos mataban a los parecidos disparaban disparaban al casco del barco a las redes al motor pero allí nos mataban pero sí veíamos cómo agredían a barcos cerca y estando allí durante estos tres años haciendo este trabajo en el que ya te digo que llamábamos a otros activistas pasaron por allí 130 activistas a lo largo de estos 30 años o sea de estos tres años perdón pues he tenido la oportunidad de compartir con el pueblo de Gaza muchas cosas entre ellas dos agresiones israelíes la del año 2012 en noviembre del 2012 bueno yo no había estado en una guerra nunca ni pensaba que iba a estar en una guerra nunca entonces para mí eso fue una experiencia muy dura esa agresión duró solo 8 días pero luego la segunda que vivía allí que fue en verano del 2014 que fue de 51 días esa fue tremenda y en esa íbamos bueno en primer lugar con una con una chica venezolana que estuvo allí también en esta segunda agresión aguantó aguantó allí hasta después o sea ya me vine después ya sí hay un tiempo nosotros hicimos de escudo humano en un hospital al que amenazaron con bombardear y lo bombardearon con nosotros dentro tuvimos que tuvimos que desalojar a los enfermos que estaban allí eran enfermos graves enfermos con parálisis cerebral muy malas condiciones y tuvimos que desalojarlo en medio de los escombros y del humo de los bombardeos apilarlo en dos ambulancias que era lo que teníamos y se nos murieron en el camino unos cuantos ya luego nos metimos en la ambulancia y también para protegerlo o sea el objetivo nuestro de la ambulancia no era sanitario porque nosotros no éramos sanitarios el tema era que estaban bombardeando ambulancias y se consideraba que si íbamos internacionales en ellas pues no la iban a bombardear bueno no bombardeaban en la que íbamos nosotros pero sí siguieron bombardeando nosotros bombardearon 45 eso te hizo famoso Manu toda esa experiencia si eso si eso nos permitió acceder a los sitios bombardeados inmediatamente ver como cuando decía el presidente de Estados Unidos y por lo tanto todos los títeres suyos que Israel se estaba defendiendo de terroristas nosotros cogíamos con nuestras manos los cuerpos de esos terroristas que eran bebés de tres meses con el cráneo reventado con la masa encefálica fuera del cráneo cuerpos en los que cogíamos los brazos por un lado las piernas por otro el tronco por otro los metíamos en una bolsa sin tener ni siquiera la certeza de que los brazos las piernas y el tronco fueran de la misma persona eso es una experiencia que es muy dura pero que te permite te permite ver los niveles de manipulación informativa como son y que no tienen líneas rojas a la hora de defender a los asesinos y criminalizar a las víctimas una experiencia humana terrible ¿no? sí y al mismo tiempo te hizo famoso eso bueno me hizo famoso me dio alguna visibilidad sí me permitió me permitió hombre al ser el único español que estaba allí pues los medios incluso medios no afines pues no tenían más remedio que hablar conmigo luego las redes sociales el movimiento de solidaridad con palestina pues me me he trasladado mucho cariño y luego eso me permitió también cuando volví a España pues poder hacer muchísimas conferencias muchísimas charlas que hacían que el hecho de que yo tuviera cierta visibilidad cierta relevancia pues hacía que fueran muy masivas venían mucha gente y nos permitió explicar explicar qué es lo que estábamos qué es lo que estaba pasando en realidad mira visibilidad no nos lo había contado nadie que lo habíamos vivido nosotros visibilidad pero probablemente negativa te va a dar esta visita a Venezuela allá en España bueno eso los insultos y los palos que me den por estar aquí yo los considero medallas no hay problema nosotros no tenemos yo soy como tú has dicho soy responsable de relaciones internacionales de izquierda unida soy miembro del partido comunista de España miembro de izquierda unida además de eurodiputados de unidad podemos y nosotros tanto el partido comunista de España como izquierda unida hemos estado siempre con la revolución bolivariana hemos estado siempre hay algunos factores de la propia izquierda unida que toman distancia de Venezuela no de izquierda unida no perdón de unidad podemos bueno sí lo ha habido lo ha habido ahora yo creo que ya poco a poco menos yo creo que o sea en un sitio como España donde el tema de Venezuela es política nacional el posicionarse abiertamente a favor de de la soberanía del pueblo venezolano de su a favor de su proceso revolucionario de sus instituciones es que incluso a los que no le gusta tienen que reconocer que la que el presidente Maduro es el elegido ¿no? a nosotros que si nos gusta pues imagínate ¿no? entonces eso tiene un costo o sea eso digamos no es fácil no es fácil entonces hay hay quien considera que es mejor ponerse de lado dar una de cal y una de arena no marcarse mucho bueno allá cada uno digo nosotros nuestra posición ha sido siempre clara y lo que yo hago ahora mismo aquí antes que yo lo hacía otro compañero y antes lo hacía otro y el día que yo me vaya lo hará otro o sea yo no mi compromiso con la revolución bolivariana y con todos los procesos revolucionarios no es una cuestión meramente personal ya estamos terminando pero fíjate tú tienes en común con Maduro que trabajaste como ferroviario en el sector transporte y específicamente en el ferroviario Maduro trabajó en el metro tienes en común con él también que eres sindicalista ¿no? y tienes en común con Lula que eres soldador ¿no? estudiaste y egresaste como soldador chapista y calderero ¿no? en la escuela soldador chapista calderero de la empresa pública de Ferroviario es posible imaginar que en algún momento en España haya un presidente del gobierno si siguen con monarcas que venga de tu clase social que tenga una extracción como la tuya no tengo duda no tengo ninguna duda que habrá que habrá un presidente obrero lo mismo que tenéis vosotros un presidente obrero si te puedo decir que no seré yo no yo ya estoy asumiendo un rol institucional que para mí es una sorpresa pero yo creo que nosotros hemos tenido o sea nosotros hemos tenido coordinador de nuestra de izquierda unida nuestro candidato a presidente a un minero en el pasado un compañero Gerardo Iglesias hemos tenido un maestro un excelente coordinador general que era Julio Anguita y nosotros tendremos nosotros tenemos que tenemos que conseguir que se vea como normal que los representantes del pueblo sean parte del pueblo y no de la élite y eso a veces incluso en partidos en partidos aparentemente de izquierda como el como el Partido Socialista es muy difícil que un trabajador que un obrero manual llegue a ser representante nosotros para nosotros no para nosotros para nosotros es normal eso será parte de las razones por las cuales la derecha echa raíces en sectores de las clases trabajadoras no lo creo o sea yo creo que los motivos son otros que tienen más que ver con la con la batalla de la idea pero yo lo que sí creo es que nosotros que nosotros tenemos que ver que entender que que el mejor representante del pueblo es alguien que entienda su sufrimiento sus necesidades su explotación sin despreciar los sectores académicos no es fundamental pero tiene que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio en el que aparte de un politólogo un abogado un economista haya un sindicalista haya un obrero del metal haya un campesino o haya un un o una ¿no? perdona que te esté hablando de forma tampoco inclusiva ese es otro tema polémico allá en España porque Izquierda la Unidad Podemos ha privilegiado mucho los temas de los movimientos entre ellos el de las mujeres y el de los trans y para algunos pareciera que eso distorsiona un poco el centro el núcleo de una propuesta revolucionaria que es la transformación general de la sociedad y no solamente las conquistas parciales de los movimientos estoy tratando de interpretar las críticas que he leído Mira nosotros digo ahora disculpa si soy un poco autocomplaciente ¿no? pero creo que alguna vez tiene uno que va a hablar bien de uno yo creo que nosotros tenemos motivos para estar orgullosos de muchas de las cosas que hemos hecho y una de las cosas de las que más orgullosos estamos es de haber llevado a cabo las movilizaciones feministas más potentes que han habido en el mundo nosotros hasta lo que pasa es que la pandemia cortó cortó hizo un paréntesis en el ciclo pero hemos conseguido realizar dos huelgas generales dos huelgas generales feministas de España dos 8 de marzo con manifestaciones bueno que desbordaban a los más optimistas ¿no? y eso ha permitido como se ha legislado recientemente la ley a la que nosotros llamamos solo el sí es sí nosotros tenemos casos como el de que 5 o 6 hombres borrachos violan a una chica borracha también y como la chica entre la borrachera y el trauma que tenía de ser agredida por 6 bestias de estas no se oponía a lo suficiente pues porque pensaba que oponerse iba a suponerle que le iban a pegar o que le iban a matar o tal pues que dicen que eso no es violación ¿no? nos encontramos con una en primer lugar con una legislación manifiestamente mejorable y en segundo lugar con unos jueces muy machistas hay que decirlo así muy machistas en el que dicen prácticamente que las musasas estaban disfrutando del jolgorio ¿no? a pesar de que había vídeos porque los agresores ante la impunidad de la que gozaban llegaban a agravar las violaciones ¿no? entonces hemos conseguido después de mucho batallar no creáis que ningún avance es fácil y las batallas no son siempre solo contra la derecha a veces incluso con sectores de la izquierda ¿no? pero hemos conseguido legislar para evitar eso y para que solo cuando una mujer dice sí significa que sí yo no soy quien para interpretar los silencios de una mujer ¿no? o sea hemos tenido avances en la integración en la allí los avances no se dan solo en un decreto o sea tú puedes decretar mañana que se acaba el machismo y no acabas con el machismo luego tú tienes que trabajarlo eso ¿no? estamos trabajando en la participación efectiva no teórica efectiva de la mujer en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida pública y yo creo que creo sinceramente que eso sin nuestra presencia no es que no se hubiera conseguido no se hubiera ni planteado Manu terminamos cerremos con un mensaje para las venezolanas y venezolanos bueno pues nada queridas hermanas queridas hermanos camaradas todos deciros que una vez más estoy en Venezuela que me siento en casa que es un placer poder estar con vosotros que estoy muy orgulloso de compartir con vosotros este espacio porque soy un pueblo ejemplar un pueblo que tiene un compromiso de lealtad con su revolución que los de enfrente no conocían y además no pueden entender aquellos que solo se mueven por intereses puros no pueden entender como un pueblo es capaz de hincar la rodilla en tierra defendiendo su libertad ningún pueblo que ha sido esclavo y ha roto las cadenas va a aceptar volver a ser esclavo vosotros sois un ejemplo claro de eso y nosotros estaremos con vosotros hasta la victoria siempre gracias Manu muchas gracias te pido por favor colócate el tapabocas para yo retirarme el mío y decirle a nuestros usuarios y a nuestros usuarios que hemos llegado hasta el final pero los invitamos a una nueva emisión de aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!